Aunque las lluvias aún son irregulares, los campesinos y productores preparan la tierra y las condiciones para iniciar la siembra de postrera. Esperan un buen resultado, sobre todo en el frijol y el maíz. Y en la que se espera alrededor de 1.2 millones de quintales. Esto de manera preliminar, porque en este momento estamos haciendo el monitoreo con los productores sobre sus expectativas de siembra de postrera. El MAC también da seguimiento a las granjas avícolas para monitorear el abastecimiento de los huevos y carne de pollo en el mercado, de las que actualmente se ha registrado un aumento. Tenemos una producción de 185.8 millones de libras, que es 1.4% superior a igual periodo de 2017 y representa el 55% de cumplimiento de la meta de producción de carne de pollo, que son 335 millones de libras. También se reporta un aumento en el abastecimiento de los productos en los mercados, como el maíz, frijoles, papas, tomates, chiltomas y otros. Y encontramos que de maíz en los mercados tenemos 81.572 quintales, un 4% más que la semana anterior. Y el frijol rojo, un 4% más también, 160.378 quintales. Con el aumento en el abastecimiento de los productos, se espera también un reajuste en el precio de los mismos. Héctor Calero, TV Noticias.